Terminamos el escrutinio recién con el cómputo de las preferencias de los concejales de la ciudad de Ushuaia, de manera tal que ya habiendo asignado las bancas, ahora sabemos perfectamente los concejales que van a integrar el Consejo. Y bueno, con esta tarea hemos concluido el escrutinio definitivo, que como ustedes han visto y ustedes saben y los partidos han certificado, se identifica perfectamente con el escrutinio provisorio que realizamos en su oportunidad el día 16 y el día 23, que es justamente el objetivo que el juzgado electoral de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se había propuesto. Acaba allí nuestra misión fundamental, que era que el pueblo fueguino pueda votar con libertad, con transparencia, con imparsalidad, en condiciones cómodas como lo hicimos, como preveímos, tanto en Río Grande, Tolguín y Ushuaia. Así que estamos absolutamente satisfechos y conformes con la tarea desplegada. Terminamos de contar las preferencias. Y bueno, así es como vos decís, quedamos como concejal electo por el Partido Verde con el laburo que hicieron las compañeras y los compañeros de la cooperativa en una campaña sumamente austera, con tres banas en toda la ciudad, pero con mucho sacrificio, bueno, logramos entrar y ocupar una banca que va a dar una pelea que tiene que ver con la tierra, la urbanización de la tierra y la vivienda. ¿Cuánto tuvo que ver la cooperativa en esto y que vos terminaras en el Consejo Deliberante? Bueno, y todas las gestiones que hicieron para poder construir viviendas, digamos, con un precio diferencial. Absolutamente todo, todo. Si bien he recibido votos, y bastante, ¿no?, de compañeros y compañeras de escuela, de alumnos, exalumnos, que me escribieron estos días. Bueno, el trabajo de la gente de la cooperativa ha sido... Se ha visto en todos lados, ¿no? Y siempre subrayando esto que lo hicimos sin un peso, ¿no? Una campaña austera, pero bueno, con mucho sacrificio y que dio resultados.